Te doy la bienvenida a mi canal Herrería Castañeda. Aquí en nuestro rincón del metal, te sumergirás en un vistazo lleno de chispas y creatividad. ¿Estás listo para conocer las secciones que hacen latir el corazón de nuestro taller? ¡Practic consejos! ¿Quieres convertirte en un maestro de la herrería sin complicaciones? Nuestra sección de consejos rápidos te mostrará los secretos para que tu proyecto ¡Brille con facilidad y gran calidad! ¡Practicaventuras! Acompáñenos en nuestras escapadas a eventos donde combinamos lo laboral con lo familiar mostrándote que la herrería también es diversión y convivencia. Herramienta sugerida Herramienta sugerida Las herramientas son nuestra extensión Te mostramos nuestras favoritas y opinamos sobre las nuevas que llegan a nuestro taller porque un herrero sin herramientas no es nada Terrenías sobre ruedas La distancia ya no es excusa charlas y experiencias con colegas ya sea en sus talleres de manera presencial o virtual porque la herrería no conoce límites Cursos presenciales Cursos presenciales ¿Listos para sumergirse de lleno en la herrería? 10 días para convertirte en un profesional Pero atención Cupos limitados para los verdaderos amantes del arte del metal El aprendiz Los futuros herreros tienen su lugar aquí Desde lo básico hasta lo esencial Un año de aprendizaje total para independizarse y forjar su propio camino en este bonito pero noble oficio Y por supuesto siempre recordando nuestro bien y conocido lema Reparte y comparte conocimiento para crecer todos por igual Porque aquí promovemos la competencia sana sin trampas ni juegos sucios Todos crecemos juntos No olvides darle like Suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones Queremos que formes parte de esta familia de herreros y amantes del metal Pero esto no termina aquí Te invitamos a unirte a esta gran comunidad apasionada del hierro Síguenos en nuestras redes sociales como Herrería Castañeda para no perderte ni una chispa de nuestro contenido exclusivo Una vez visto y dicho todo lo importante No me queda más que decirte Nos miramos ¡Hasta la suerte! ¡Hasta la suerte! ¡Hasta la suerte! ¡Hasta la suerte!